Buenas chicos y chicas como estan yo soy Dredd y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy les voy a enseñar a como proteger su casa porque veo que muchas personas estan confundidas Y piden un tutorial para poder enseñarles a que aprendan a proteger y a utilizar el plugin de proteccion Asi que empecemos con el tutorial Bueno chicos lo primero que vamos a hacer es ver la lista de comandos que seria PS Help Y nos mostraria toda la informacion del plugin asi que es bastante facil de entender Ahora solamente nos vamos aqui sacamos o hacemos un pilar Una vez hecho el pilar solamente vamos a colocar PS POS 1 Nos vamos a parar aqui y vamos a colocar PS POS 1 Y ya tendríamos el primer punto marcado Ahora solamente nos vamos a la segunda esquina y bajamos todo lo que queremos proteger Ahora si ya ha puesto la segunda esquina vamos a colocar PS POS 2 Y ya tendríamos las dos esquinas marcadas Ya tendríamos la zona en la que va a estar la proteccion Ahora solamente vamos a colocar PS CREAR Y el nombre de la proteccion Y ya hemos creado la proteccion Otra cosa que queria enseñar es como añadir personas a la proteccion Bastante sencillo solamente vamos a colocar PS POS 1 El nombre de la proteccion Y el usuario al que queremos añadir ejemplo voy a colocar aqui uno que esta en el chat Y ahora esta persona puede construir en nuestra proteccion Y ahora por ultimo les voy a enseñar a como eliminar la proteccion Solamente colocamos PS eliminar Youtube o nuestro nombre de la proteccion Y ya este todo no estaria protegido Estaria libre Asi que gente este fue todo el tutorial Espero les haya servido Y que les ayude bastante Entiendan muy bien Asi que gente yo me despido Bye Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela Si estamos distanciados mi alma se congela Pareja perfecta de telenovela Somos tu y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!